Salgo a la acción. Menudo marrón. Cuánto cabrón. Después de tanto practicar, va tocando papear. Ya ves que voy fluyendo cuando toca rapear. La barriga va diciendo, menos rimar y más cocinar. ¡Oh, yeah! Esta es mi mirilla. Se te ve de maravilla. Os voy a hacer papilla. Os van a dar morfilla. Soy un clavo ardiente. Un tío diferente. Killer B es mi nombre. Un Hachibi muy hombre. Más que un hombre, un superhombre. ¡Oh, yeah! La pera en vinagre. El líder del enjambre. Muertos de hambre. Vais a acabar siendo fiambre. Estoy en blanco. Esta mosca cojonera que bien rapea a mamón, tonto del copón. ¡Oh, yeah! Es que... ¡Te juro que me saca de quicio! ¡Si es que es pésimo rapeando! Y un mojón, pedazo de cabrón. Tras la desilusión, viene la desolación. Sin más dilación. Mirad con atención. Una bestia gigante. No hay nadie quien lo espante. ¡Oh, yeah! ¡Soy el Hachibi! ¡Y ya estoy aquí! ¡Esa peña ahí! ¡Yeah! Estoy que lo tiro. Me han quedado unas rimas cojonotas. Thank you. ¡Qué coñazo y marronazo! Habrá que curarlo con un buen lingotazo. ¡Yeah!